¡Gracias! Bien, en estos momentos ya nos encontramos cerca al Estadio de Pukina Ya vemos ahí, ya estamos percibiendo que las autoridades del distrito de Pukina ya están encabezando este gran pasacalle. Este es el preámbulo de lo que será el primer encuentro de carnaval en Pukina 2009. Ahí están, es una alegría total, un colorido. Estas son las costumbres del distrito de Pukina, las autoridades encabezando este gran pasacalle. Ahí está el señor alcalde Misael Guzmangal, están los regidores también. El ingreso de las autoridades al campo deportivo de Pukina en este sábado 21 de febrero, una fecha muy especial porque Pukina se integra a través de sus costumbres, a través de sus tradiciones. El ingreso de Chile Uruguayo es el primer funcionario deportivo de Pukina para hacer partícipes en este primer encuentro de carnaval en Pukina y comunidades 2009. El ingreso de Chile Uruguayo es el primer encuentro de carnaval en Pukina en este sábado 21 de febrero, ¿Qué es esto? ¿Alto Lima? ¿Tapajina, no? También es el ingreso de la delegación de Alto Lima a Tapajina, al campo deportivo de Pukina. ¡Fuerda! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!